¿Cómo va eso gente? ¿Qué tal? Bienvenido todo el mundo a Starfield. Sinceramente no creo que haga falta que os cuente demasiado del juego, un juego del que se ha hablado un montón, un juego que mucha gente y yo sobre todo, bueno, sobre todo no, yo también al menos, tengo muchas ganas de probarlo, de jugarlo, de viciar, espero que esté bien potente, de estos que te enganchan. Es de Bethesda, creadores ya sabéis de Skyrim, de Fallout, de la serie Fallout por ejemplo. Este es un nuevo universo, nunca mejor dicho en este caso, que han creado, porque es que el juego es gigantesco, es literalmente un universo. Entonces, a ver, este va a ser un primer contacto, primer vídeo, empezamos aventura, nueva aventura, primer rato de juego, a ver qué tal está, a ver cómo luce, a ver cómo se siente y demás, y voy a hacer serie, pero la serie se va a ir toda al secundario, ¿vale? A partir del episodio 2 se irá al canal secundario. De hecho, según veáis este vídeo, que es el primero, ya tendréis subido el segundo en el secundario, tenéis enlace que os lleva directo a él en la descripción. Entonces, dicho eso, este juego, os voy a decir rápido, básicamente es un juego espacial, tendremos nuestra nave, tendremos nuestros refugios por planetas, puedes explorar sistemas solares, hay un montón de planetas, creo que hay como mil planetas, o sea, una fumada. Y supongo, esto no lo sé, pero todavía no he jugado, supongo darle a un botón. Supongo que ve bastante de lo que vienen a ser los juegos como Fallout y demás a nivel combate y eso, pero ya veremos y iremos viendo porque, sinceramente, no lo sé. Voy a verificar que esté a 4K, perfecto. Está todo en alto, supongo que tiene ultra, pero está todo en alto y he quitado el desenfoque movimiento, ¿vale? Este que veis, no. Desenfoque movimiento fuera. Por cierto, dejad un buen like, gente, que ya sabéis que ayuda mucho con ese tipo de vídeos, estos primeros contactos, para que YouTube los esparza mejor. Y decidme qué os parece el juego, ¿vale? Una vez hayáis visto un poquito más, a ver qué opináis vosotros. Comenzar, nueva partida, confirmar. Starfield. Está guapo el logo, es bonito. Fecha de sol, 7 de mayo de 2330. Puesto de minería de Argos Extractors. Luna de bacteria. Argos Extractors debe ser la empresa, ¿no? Supongo. Sellado correcto. El oxígeno también. Hazlo de la última vez y todo irá bien. Sigue mi única y sencilla norma. Heller, mi única y sencilla norma es... Haz caso a Lynn, la jefa sí que sabe. Eso es. Hazme caso. La minería es como cualquier otro trabajo. Constancia y precaución. Y te irás con los bolsillos llenos al final de la jornada. Bien. Exacto. Es como trabajar en un espacio puerto. Solo que con desprendimientos, láseres y algún desmembramiento. Eres muy útil. Gracias. Nah, se te va a dar bien. Tu primera vez fue estupenda. Y vamos a ver, esto no es que sea astrofísica. Por eso me gusta su compañía. Anima a tope. Sí. Eso y que puedo localizar un depósito de helio a 300 metros. Muy cierto. Es una pena que no haya aquí abajo. Solo con los depósitos de metal ya pagaríamos nuestro propio helio. Después de esto, tendremos suficiente combustible para saltar de un extremo a otro de los sistemas colonizados. Eh, más minerales, más dinero. Y entonces, vuelve a empezar. Pero, no más saltos ilegales en el espacio de la Casa Barón, ¿vale? Es como un niño grande. Hay vidas peores. ¡Uh, qué guapo! Tengo un buen presentimiento contigo. Pocos topos llegan tan lejos. Abrazo, grupal, ahora o al acabar el turno. Ah, un día de estos. Voy a deshacerme de ti, Heller. Dios, la cueva que bien se ve. Usa W.A.S.D. para moverte. ¿Creéis que habrá hoy en día alguien que todavía haga W.A.S.D.? Eh, pero tú no. Que lo haga Isabel. Vigila que vaya con calma en la brecha. Hoy no me apetece que me tierren viva. Recibido. Recuerda, topo, la respiración constante. Y nunca te quites el casco ahí abajo. Los procesadores de un silencio no llegan ahí. Sí, porque Dios prohibió taladrar la roca con una atmósfera respirable. ¿Por qué me gusta trabajar en el espacio del colectivo Freestar? ¿Por qué? Por su regulación. Eh. Esto mismo en las colonias unidas sería... Montones de papelitos. Minero. Hablar. Hola. ¿Crees que acabaremos pronto? No. He oído que esta es la última excavación. No te flipes, te engañan. Hay mucha peña aquí trabajando, eh. Mira esto. ¿Qué le pasa? ¡Calmer! ¡No! No, no, no. Es un láser, no una maza. Con calma. Venir. Si te pagasen por descansar serías millonario. ¡Al tajo! Sí, sí, vale. ¿Qué decimos los topos? Pica sin cansarte y llévate tu parte. Sin excepción. Troy. Vamos a aplicar. Oye. ¿Cómo va la extracción? Ahora mismo es mínima. Algún destello, pero débil. ¿Qué opinas? ¿Seguimos esta ruta? No, la verdad. No merece la pena el esfuerzo. Muy bien. Vamos a darla por finalizada. ¿Por qué no vas a aquella beta grande que miramos? Voy a ello. Troy. Aquel es minero y este se llama Troy. No tengo sprint todavía. Quiero probar a meterme dentro del láser. Soy inmune. No, no. Se van sin mí. Imagínate que llega un tío nuevo a trabajar y se mete dentro del láser y le amputan las piernas. Y tú en plan... Cortador pesada. Vale. Carga tal. Proyectiles cero. Cadencia 36. Alcance. Esto es un arma también esto. Vale. Voy a ir a minar. Ojo, ya puedo correr, ¿eh? Vale, a ver. Debo decir que, tema rendimiento, me va a 70 y pocos la mayoría del rato. Pero asumo que gracias al Yesync lo noto bastante fluido, ¿vale? Debo decir que lo noto bastante bien en pantalla. Se siente como... Es que el Yesync a veces hace milagros. De todos modos, claro. 70 y pico. Me gustaría más que fuesen 90 y pico por lo menos. Para que luego cuando haya caídas que se mantengan por encima de 60 y largos, ¿sabes? Pero claro, ya tengo puesto el FSR. Podría reducir la escala de resolución del renderizado del 100% un poquito. Claro, se verá peor. Esto determina el... Esto también afecta el rendimiento. Voy a probar a subirlo. A ver qué pasa. No. Esto le da literalmente entidez, ¿no? En plan enfoque. Pero voy a poner la resolución en 90. Por defecto se estaba en 70. No sé muy bien por qué. Ha subido 10 frames. Y si lo pongo al 80, ¿sube otros 10 frames? Sí, incluso más. Ahora sí que lo noto guay, ¿eh? La pregunta es, ¿se nota diferencia? Es verdad que no sería el mejor entorno para verlo, pero vamos a probar con esto, ¿vale? Fijaos bien, no me moveré. Mirad el arma. ¿Vale? El HUD, las rocas. Al tío. ¿Lo veis? Diría que no mucha, ¿no? Bueno, seguiré con esto al 100 de momento, que ahora ya les digo que no me va mal. Va bastante bien. Y si luego eso ya lo subiremos, ¿vale? Después esto de Berilio. Boom. Es por la paga. ¿Y tu dinero? ¿Tú? La chica es bien, desde luego. Es la jefa, así que ya sabrá. No soy bien enchufado, ¿vale? Me he ganado. Me lo he currado. He estudiado minería avanzada. Pide retroceso el láser este. Qué guapo. Bueno, qué guapo. A ver. Que sorprendes, ¿eh? Está currado. Guapo porque, coño, lo han pensado en ello. Vale. Cuidado, láser. Cuidado, láser. Hostia, me ha hecho daño. ¡Ah! Perdón, 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 perdón. Vale. Hostia. Qué guapo. Tremendo agujero. Tengo que ir para allá, pero me entran las de explorar aquí. Vale, vamos, vamos, vamos. Ah, hay que ir por aquí. Pues, a ver. ¿Pasa algo? No, a no ser que te parezca normal un pico de gravedad. Pues sí. Ah, sí. Lo que buscamos aparecerá como una anomalía. Al menos es lo que me dijeron. Vale, ahora ya empiezas a darme miedo. Tranquilo. Tengo un trabajo mal. Vamos. ¿No tengo yo linterna? Nos estamos acercando, creo. Todo está... Lynn, de verdad. Algo huele que apesta en todo esto. ¿Dónde está, Heller? Por ahí, creo. Vale, tú, te toca. Si algo va mal ahí dentro, vamos y te sacamos. Ah, que podría ir mal. A callar. A callar. Ah, mantén pulsado F. Vale, 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 vale. ¿Qué puede ir mal, gente? Nada, ¿no? Ojo, averilio gratis. Esto luego lo podré usar yo para... Uh. Las lecturas de gravedad siguen siendo raras. Eso es bueno, ¿no? Sigue adelante. Uh. ¿Ves algo? Cristales. No hablo, por cierto, ¿no? ¿Esto qué es? Es que veo que hay... Creo que no puedo hacer nada. Aquí hay como flotando. Usa el cortador para romperlo, pero es de mineral. Ah, este sí que puedo. Ojo, un objeto extraño. ¿Cuál, este? ¿Qué pasa? Espabila. ¿Qué ha pasado? Vamos, vamos. Venga, no con calma. Perdiste el sentido. Físicamente, estás bien. Mentalmente, ya veremos. ¿Sabes quién eres? ¿El nuevo fichaje de Argos Extractors? ¿Te suena? ¿Te suena esto de algo? Sí. Sí. Vale, si veíais la voz un poco rara con el personaje, es normal, ¿vale? Yo también lo veía así. Sancionar perfil. Para qué suele personal. Sabéis que va a ser un abuelo, ¿no? Se oye de fondo como ruido de disco duro mecánico. ¡Oh, una abuela! Vale, ese perfil podemos convertirlo en un abuelo fácilmente. ¡Oh! Abuelo. ¿Y si buscamos un perfil que mole y hacemos a ese abuelo? Voy a hacer el 11 y le voy a cambiar cosas. Más peso. Más músculos. Más... Más delgado. Que esté fuerte, pero que el tío le guste comer. Que coma agua. Y tampoco le exagé. Tampoco demasiado. Así. ¿Cómo lo veis así? Que el tío se pueda comer donde, de vez en cuando. Que le apetezcan. ¿Sabes? Que esté fuerte, pero ya. A ver. Hacemos un abuelo streamer. Ah, no iba a ponerlo blanco nuclear, pero no hay. Bueno, a ver. Esto es bastante blanco streamer, la verdad. Es que tiene mucha pierna, ¿no? Va a hacer un poquito... Un poquito menos... Un poquito más tocador de hierba, ¿vale? Vamos a hacerlo un poquito. Que salga un poco más a la calle. Ah, pues fíjate que igual me gusta más así, ¿eh? Es que aquí le veo mucha pierna. No sé cómo decirlo. Me gusta más ahí, la verdad. A ver. Tono de piel. No, tono de piel no voy a tocarlo ya. ¿Esto qué es? Forma de la cabeza. Cuadrada, delgada, ancha. Hostias. Voy a subirlo un peli. Me hace como un poco de gracia. Está guapo. Pelo. ¿Puedo hacer...? Uy, uy, uy. ¿Qué es esto? Todo lo que hay. What? Vale, gente. Voy a hacer yo un poco de ajustes, ¿vale? Lo haré un poco a vuelo y ya os enseñaré el resultado. Vale, pues aquí lo tenemos. Al abuelo, que si voy a ponerle nombre, será Adelio, obviamente, ¿vale? No he echado muchos cambios de ojos, nariz y tal. La verdad es que lo he dejado bastante default, pero sí que le he hecho una complexión un poco... Esto que veis como marrón es suciedad. Está sucio. El tío lleva mucha vida trabajando y ya... De la pereza. Le atacó un oso espacial también, como podéis observar. Se salvó. Y luego, bueno, nada. Se cuida mucho el bigote y la barba también se la recorta tonais, ¿vale? Trasfondo. Artista, no. Artista, no. A ver, supongo que cada cosa le dará diferentes... Claro, habilidades iniciales. Cazabestias suena bien. Aptitud física más estamina. Me gusta. Oh, poder preparar un montón de cosas de comida. Vale, este me gusta cazabestias, ¿eh? Cazarrecompensas. Mmm, también me gusta, ¿eh? Chef, nada, solo centrado en comida, ¿no? Hay un montón. What? Ciberagente, sigilo, seguridad, robo. Me gusta ciberagente. Robar y poder abrir cerraduras va a ser bastante importante, creo, me da la sensación. No he encontrado. No hay información sobre la... Oh, no hay información sobre el archivo de la vida pasada. Creo que ciberagente, además, le pega al abuelo, ¿no? Haber sido ciberagente. Y es un tío que ahora es minero porque está escapando de su vida anterior. Perdón, que estoy al lado que no toca. Es un tío que ha escapado de su vida anterior. Estará en plan minero y es capaz de robar sin que le pillen, de abrir cerraduras, de ir sigiloso y matar como un auténtico pro. Me gusta. Ciberagente. Voy a hacer ciberagente. ¿Y rasgos? ADN... Dios. Opcional, ¿cómo opcional? Ah, puedo pillar tres cosas. Interesante. ADN extraterrestre. Te ofreciste como conejillo de indias para un polémico experimento para combinar ADN de humano y alienígena. Empiezas con más salud y oxígeno. Pero objetos de curación no son tan efectivos. Voy a leármelo bien, ¿vale? Voy a leármelo bien y os diré los que más me gustan. Apego filial. Tus padres siguen vivos y sanos y puedes ir a visitarlos a su casa. Sin embargo, les enviarás automáticamente el 2% de tus créditos todas las semanas. O sea, les doy paga a mis padres. Tío, soy un abuelo. O sea, mis padres no pueden estar vivos todavía, no me jodas. No pega con el lore de Adelio. Ojo, está en busca, ¿eh? Alguien le ha puesto precio a tu cabeza y es algo de dominio público. De vez en cuando te toparás con mercenarios armados que intentarán matarte. Pero cuando te acorralan das lo mejor de ti ya que infliges más daños y tienes la salud baja. Esto es una... Básicamente, es decir, de vez en cuando vendrán a matarte. Que puede ser un poco pesado. Claro, es que no sé qué es de vez en cuando. Pero el lado bueno es que siempre haces más daño con vida baja. Tampoco sé qué porcentaje hay, por lo que, claro... Vivienda de ensueño, tú. Casoplón de lujo personalizable, pero tengo que pagar 125.000 créditos cada semana. Pero eso no sé si es mucho o poco. Ídolo venerado. De vez en cuando vendrá un admirador a buscarme. En plan, aparecerá random. Pero el lado positivo es que se unirá la tripulación de mi nave y me dará regalos. Regalos. Aden es el arrestre, me gusta. Empezar con más salud y oxígeno, me gusta. Efectos de curación no tan efectivos. Ya, pero yo creo que de lo que he leído, sinceramente... El de ídolo venerado... Es que, claro, no sé cómo de tabarra debe darte el nota, es la verdad. Es que lo pillaría, porque que te dé regalos igual me trae armas chetas. Es que no sé qué me va a traer. Igual me trae una patata. O igual me trae armas chetas. Es que no lo sé. Sinceramente, por cómo me gusta a mí jugar, que me gusta hacer misiones solo. Tiene pinta, por lo que pone aquí, de introversión que podré escoger. Porque hay una que es extroversión y luego está introversión. En extroversión, si vas a hacer misiones o cosas con gente, cuando te lleves a tripulación, imagino, consumes menos estamina y menos oxígeno. Haciéndolo en compañía humana. Introversión, consumo menos si voy solo. Pero, claro, no sé si el juego me obligará a ir con gente muy habitualmente. ¿Sabes? Es que hay varias que son ser colono de freestar, arrastrar la callejera de neón, que es decir que has crecido en neón, y te... digamos que te limita a cosas de una sola religión. ¿Ves? No se puede combinar con raros de religión. Recompensa por delitos que pagan otras facciones aumenta en gran medida. Claro, si supiese cuál o cuáles son mejores, de qué facción son mejores, pues la pillaría, pero sin saberlo. Creo que haré introversión y a ver qué pasa. Hádenes, terrestre, introversión e ídolo venerado. Ídolo venerado me da miedo arrepentirme. Vamos a ello, Adelio. Nombre. Adelio. Él. Ha sido uno de los fichajes más raros que he hecho. De hackear ordenadores a extraer minerales. Tienes suerte de que extraigamos tanto. Bueno, tienes la muestra. El cliente está de camino. Luego nos pagarán a todos. ¿Te acuerdas de algo, de lo que pasó? Había como luz y música. Era increíble, como un sueño. Entró en un túnel y todo se desvaneció. ¿Qué es esa cosa? Es nuestra paga, ni más ni menos. Cuanto antes nos lo saquemos de encima, antes dejará de preocuparnos. Nuestra paga es la piedra. Era como un sueño, una visión. Es que todo se desvaneció. No vi nada realmente, ¿no? Bueno, eso facilitará el papeleo. Y tenemos lo que vinimos a buscar. ¿Toda esta movida por esa estupidez? No parece gran cosa. Da igual lo que parezca. Vale más de lo que ha producido esta mina en un mes. Estaremos... Mira quién viene. ¡Pirim! Uf, 50 frames aquí, ¿eh? Pulsa mouse 3 para cambiar la vista entre primera y tercera persona. ¡Adelio, abuelo! La tercera persona tiene más necesidad. Pero pasa que creo que jugaré. Ah, puedo alejarla más. Uf. ¿Y si puedo aquí lutear cosas? Bolígrafo. Ah, puedo lutear cosas. Botella. Papel. El abuelo robándolo todo. Increíble, ¿eh? 60 frames. Aquí va un poco más pocho esto, la verdad. Vosotros no lo notaréis en vídeo, pero yo sí que lo noto... ¿Sabes? Lo noto. Cuando baja ya de 60 y poco, se nota. No sé si bajar esto al 80, que antes se veía bastante similar. Y al menos ir a 70 frames, ¿sabes? Al menos. ¿Puedo robar más cosas? Solo quiero acabar mi turno y ya. Vale. Quiero robar todo lo que pueda robar. Diario de supervisora. Segundo día de la excavación de Argos Extractor Sembectera. Ha sido una buena jornada. Identificación del colectivo Freestar Beta 7548 Alpha. El montaje ha transcurrido sin incidencias. Nueva marca personal. 18 horas, montacargas incluido. Aunque ya se nota que los materiales son viejos. Toca presupuestar la compra de equipo otra vez. La circulación se porta. Hay ganas de trabajar. Él es un pesado, como siempre. Y totalmente indispensable. Como se suele decir, el problema es que le quiero. Y él lo sabe. Calvert sigue dejando que desear. No se le pueden pedir peras al Olmo. Pero tiene una hija en Marte o no sé dónde. Y necesita créditos. Así que le daremos otra oportunidad. Si al final nos da la talla, aún nos queda topo. Viene pisando fuerte, desde luego. ¿Puedo cambiarlo de lado? Así tiene que ir siempre. Ah, escúchame. Estoy robando de todo, tú. O sea, estoy vaciando. Estoy desvalijando toda la instalación. ¿Qué hay ahí? Ah, aquí ya cerrar. ¿Puedo cerrar? Puedo cerrar. Ah, o sea, saltar. Más jabón. Si me hará falta mucho jabón ahí donde voy. A la tienda venderlo. Vale, voy a acabar de robar aquí, gente. O sea, supongo que llegará un momento donde ya no robaré tanto. Porque yo qué sé, pero... Puerta, abrir. Out of order. ¿Se ha quedado este lavabo pocho? Eh, eh. No, ¿qué le he ido? Pensaba que estaba... ¡No! ¿Qué? ¿Dónde había todo eso? Oh, tabulador. A ver. Bacteria. Puesto de minería de Error Extractors. Fuerza local 821. Certificado sigilo. Certificado 0%. Esto ya lo iremos mejorando. Habilidades. Uh. Damn. A ver. ¿Tenemos cuántas? 5. Físicas. Ah, mira. Lo del sigilo es física. Ah, que puedo ir yo pillando cosas igualmente después. Pues social, combate, ciencia. Va como a 30 frames esto del menú. Tecnología. Ciencia, vale. Ah, estaban arriba, tú. Mapa estelar. Este es el zoom máximo. Interrogante, interrogante. Sigue Alin. Vale, el mapa de momento no vemos mucha cosa del mapa. Vale, espera un momento. Este es nuestro planeta. Y esta es nuestra estrella. ¿Qué es? No, ¿qué es el sol? Estamos en una luna. Luna de Anselon. Anselon. Nira. Nula de... Luna. Luna de Anselon. Bectérea. No, esto no es Bectérea. Esto es el sol. No puedo alejarme más. Mapa de la superficie. Móstrame. A mí. Ah, vale. Volver G. Misiones. Y el tema solar. Mira, se ve la curvatura del espacio. De la estrella. Bueno, de todos los planetas, en verdad. Qué guapo. Nivel 1. Designación Narion. O sea, ¿aquí cuántas planetas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planetas. Y creo que en el juego hay 1.000 planetas. Eso quiere decir que hay que unos 150, más o menos, sistemas solares. Increíble. ¡Hostias! Que se ven aquí, tú. Narion. Nicola. Leviatán. Lunara. Schrodinger. Sol. ¿Cómo es Sol? ¿Aquí es la Tierra? ¿Dónde está la Tierra? Alpha Centauri. Hostia, ¿aquí estará la Tierra en Sol? Dios, pero es que es enorme. Además, es como 3D y el moverte... Uf, tremenda fuma. Esto va a ser una locura, ¿eh? A mí, ya puedo hacer zoom para atrás. No tengo límite de espacio ni nada. Es que esto es muy... En Fallout no sé si había límite de espacio, no me acuerdo. Tranqui, tranqui. Yo estoy robando, no te preocupes. No te molesto, no te molesto. Yo estoy aquí de chill robando cosas. Si te robo algo a ti, perdón, ¿vale? Que soy cleptómano. Soy ciberagente cleptómano. Me echaron por cleptómano. Vale, vámonos. Eh, aquí por robar. También. Cinta americana. Una llave inglesa. Voy a ponerme un botón que es para... Un martillo reluciente, ¿eh? He tenido trajes que no... ¿Puedo robarte esto? Capítulo 3, mantenimiento del traje de minería. Los peligros del espacio no fueran pocos. Espera, esto lo puedo reproducir, ¿no? Un error garrafal, ya que la cantidad de CO2 se va en aumento para poco a lo largo del día, socomando. Vale, si hay muchos documentos de texto, ya os avanzo que no voy a leérmelos en plan... No voy a leérmelos todos, ¿eh? Igual algunos se parecen interesantes, pero ya. Más robar. Robar siempre bien. Perfecto. Más robar. No sé qué hay ahí, pero lo voy a robar también. Ve con cuidado por él. El sándwich. Le robo el sándwich. Ese era mi sándwich. Perdona, tío. Estoy ligado. Hablamos luego. Era para pedirte perdón. Me llevo las cartas también, con vuestro permiso. El vaso. Dios. Estoy desvalijando todas las instas. Dios, ¿pero qué es esto, tío? O sea, no quiero imaginarme lo que va a ser esto cuando llegue a un edificio grande en algún planeta y quiera lutearlo. O sea, va a ser una fumada. Hola. Alín. Estoy listo. Vale, toco. Exclusa. Ponte el casco. ¿Me pongo el casco? Menú de datos tabulador. Selecciona la zona inferior izquierda para ceder tu inventario. Aquí. Casco. Vale. En el caso de espacial, te me iría para equiparlo. Ok. ¿Ponía izquierda, verdad? O ponía derecha. Igual ponía derecha. Uh, se ve poncho con el casco. Espera, eso hay que decir que ahora puedo ir aquí. Y tengo dos cortadores. Uh. Uh. Ojo. Uf, qué guapo, tú. Debo decir que de rendimiento. Le falta optimización, yo creo, para sacar más frames por segundo, más FPS. Pero son estables. Los que son, son estables. Eso se agradece. No hay caídas potentes ni nada. Pero sí que me gustaría ir a más, la verdad. Esta luna se nota que es un poco desértica, eh, la verdad. Qué ganas de ver un planeta o una luna o algo en plan full vegetación. Esta es nuestra nave. Está guapa. SV-821-393. No sé si podré pilotar yo ya o me tendré que esperar a tener nuestra propia nave. Ha logrado, eh, el entorno, la verdad. O sea, que no tiene mucho misterio este. Son montañas rocosas, pero aún así. Poca gravedad. Barrett. Le daba la Q. Vasco. Vasco. Fuck, perdón. ¿Sí? ¿Y todo salió bien? ¿Como cuando cogimos esos minerales en Bindi? En Casal. Y no, Barrett. No fue bien. Se desmayó tras extraerlo. No se acuerda de lo que pasó. ¿Es eso verdad, vaquero? Es verdad. ¿Tuviste un viaje, eh? Sí. ¿Cómo sabes eso? Se lo acaba de decir la otra. Creo que el abuelo es un poco tonto, eh. No, soy un cibercriminal. No, un ciberagente. Podríamos llamarlo así. Fue guay, eh. No es la mejor forma de adentrarse en los misterios del espacio. Pero oye, yo también lo sufrí. Mira, si me das los créditos, no me importará no ver esta cosa. Ni verte a ti. Nunca más. Por eso me caes bien, Link. Los negocios primero. Eso, paga. Los escáneres de la frontier indican que una nave se acerca rápidamente desde la órbita. Vaya, pensaba que les había perdido. Contena a los piratas. Vale. Dame, 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 dame. ¿Cómo cambio de arma? ¿Cómo cambio de arma? ¿Cómo cambio de arma? ¿Cómo cambio de arma? Tiene que haber... He intentado darle a E.ON. No puede ser así cada vez. Detectado. Vale. ¡Hostias! ¿Por qué estoy en altura? ¿Que va todo raro? Están fuertes, eh. ¿Qué ha dicho? Mi cabeza, ¿no? ¡Ah! Hostia, no tiene nada de cooldown, eh. O sea, de cooldown... De cadencia esto, eh. Por mucho que espame... Le da igual, eh. Vale, buena. Hostia, la verdad que lo había matado. ¿Quién está atacando con láser? No es el headshot. Son nivel 2, eh. Por cierto. Porque a ese no le doy. Muerto. Le da con el láser 1. Cabronazo. Ahí, ahí. Dale con el láser. Que aprenda. Pero falta este, sí. No puedo pillar sus armas. Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Tío, ¿cómo cambio de arma? Tiene que haber una forma de cambiar de arma más rápida, eh. Tiene que haberla. ¿Qué puedo hacer? Lootear. Ah, lo puedo lootear a ellos también, eh. Claro. Vale. ¿Y tu arma? Estima con hacha, ¿en serio? No tengo que cambiármela cada vez. Ahora puedo venir aquí y me pongo hacha de sangre. Físico. La pistola cuando hace 10 de daño físico. Un cuchillo, tanto guapo. Hace menos años que tenía mucha más cadencia. Lo que no sé es cuánta munición tengo. ¿Algún otro muerto por aquí? Este tampoco va con arma. Uno de los otros ha muerto. Un minero. De luteo. Vale. Ahora tienes que pagar más, ¿eh, cabrón? Tienes que pagar más, ¿eh? Porque esto, ¿qué? Ha costado vidas. Pues claro que estaban siguiendo a Barrett. Siempre igual. Tensidad de apuntado está muy alta. Sigues con la cabeza en el silico. Hombre, ni lo dudes. No bajéis la guardia. Podría haber más. A acabar con este. No está mal teniendo en cuenta la presión. Tú extrajiste el artefacto, ¿no? Así que las viste. Las visiones, digo. Vendrás conmigo a constelación. Ahora formas parte de esto. Vale. Si puedes decirme que es el artefacto, cuenta conmigo. Si me da que esta maldita luna, cuenta conmigo. ¿Qué es el artefacto? No, Barrett, ni hablar. ¿Crees que te vas a alargar sin más después de todo este desaguisado? Ah, ya. Es verdad. Yo se he puesto en la lista negra de la flota carmesí. ¿Qué te parece esto? Yo me quedo y aquí tu topo va en mi lugar. Eh, eh, eh. Ya sé, ya sé. Pero que ahora la mina ya no es su vida, Lin. En cuanto tocó la roca, algo cambió. Y ni se te ocurra decirme que no lo notas. Vale. Trato hecho. Vete de aquí, topo. Te esperan grandes cosas. Gracias por todo, Lin. Ni hablar. No es mi trabajo. ¿Qué pasa con la mina? ¿Me necesitas? No me necesita lo primero porque llevo un puto día trabajando. Y no es mi trabajo. Yo soy ciberagente. Quiero... Quiero... En verdad yo quería huir... El lore de Adelio ese quería huir de su vida ciberagente. Y la menoría hemos ido donde empezar. Pero ahora quiere llegar a cosas mayores. Así que gracias. Vete. Antes de que te diga alguna impertinencia. Bueno. Te pongas borde. ¿Has arranjado eso? Vasco. Llévale a la logia. No os desviéis si no es absolutamente necesario. ¿Vale? Protocolo índigo. Índigo. ¿Otra vez? Muy bien. Ah, y llévate esto. Te será de utilidad ahí fuera. ¿Qué me das? Y también da la hora. Uh. Un reloj. Vale. Vaya, fíjate. El reloj te queda perfecto. Bueno. ¿Qué dudas tienes? ¿Qué dudas tengo? ¿Me das tu nave? Técnicamente no es mía. Ah. Considéralo un préstamo. Vale. Vasco mantendrá el rumbo. Además, estoy haciendo una excepción porque vas a contar a Constelación la visión que tuve. Se pueden saltar los diálogos. Bien. ¿Qué es lo que encontramos? Esa es sin duda la pregunta del millón de créditos. Vale. Lo sabremos en el destino. ¿Por qué te persigue la foto de Carmen? ¿Qué es lo que te persigue? Ah, entonces el botín. Vale. Pues nada. No es que me dé mucha info el tío, la verdad. Vamos, Vasco. Escucha. Cortamos unos trocos. Vamos a cortar trocos, ¿no? Vasco. ¿Puedo ir? Eh. Ah, mira. El reloj es lo de la izquierda. El CO2. Vale. El CO2 determina la... Es la estamina, básicamente. Bueno, no. Baja el O2. Sube el CO2. Bueno, sí. Es indicador de estamina. Ah, el Shift Stoggle. Ok. Agacharme no consume. Saltar consume. Saltar también consume CO2, ¿eh? Sí, sí. Voy, voy. Perdón, Vasco. Perdona. Volvimos. Frontier. Embarcar. Sube a bordo la nave. Esta es nuestra nave. ¿Puedo robar? Supongo que sale pilotar una nave estelar de clase. Sí, sé. Como dice Barrett, es tan fácil como aprender a montar en bici. Intentaré potenciar los escudos por si hubiera algún tipo de problema. Loco. Ahora mismo mataría por unos chunks. Lo primero que haré al volver a casa será comprar. Pero tengo que planear mejor lo de llevar algo de picar en estos viajes largos. Un poco de boom pop de Rui Barbo. Quizás cereales. Ya, ya, ya. Ya sabes cómo va esto, Vasco. El protocolo índigo dice que nada de desvíos, distracciones ni de baneos. En resumen, nada de divertirse. Salvo que dichos desvíos, distracciones ni de baneos, siguiendo estrictamente la terminología de Sara, sean imprescindibles para que esta nave espacial clase Discovery, la Frontier, llegue a casa sana y salva. Supongo que técnicamente esto todavía es cogerse la prestada a constelación, aunque realmente no piense devolverla. Ya sabes cómo va esto, Vasco. El protocolo índigo dice que nada de desvío ahora mismo mataría por unos chunks. Vale, um... Lo primero que volver a casa será comprar. Pero tengo que planear mejor lo de llevar algo de picar en estos viajes largos. Un poco de boom pop de Rui Barbo. Quizás cereales. Robo a extintores también, ¿no? Lo robo todo. El astrónomo erudito. Lo que hay un montón de loot por todo lado es increíble. Que no sé cuánto de ellos era útil realmente, pero bueno. X salir. Space, despegar. Space, espacio. Levantarse con la E. Ah, ¿no despego yo? Piloto guay, ¿no? Sal, espacio por primera vez. Hostia, si pilota... Es como raro. Es como... ¿Esto qué es para disparar? Ahora que estamos en órbita, sería conveniente probar todos los controles y los sistemas, por asegurarnos de que no estamos al borde de un fallo catastrófico. Puedo ser de ayuda en todo el proceso. O, si ya tiene experiencia como piloto, conecte todos los sistemas y pongámonos en marcha. Mantén pulsado Alt izquierdo y usa WASD para seleccionar un sistema de la nave y asignar energía. Puedes omitir el tutorial de la nave, dependiendo de todos los sistemas, incluido el motor gravitacional. A ver... Mantén pulsado Alt izquierdo. Lo estoy haciendo. Ah, vale. Para asignar energía. El sistema de la nave necesita energía. La administración de esta la controla usted. ¿Pero a qué le doy energía? Los motores. Los motores controlan la velocidad máxima. Motores. Intente aumentar y reducir nuestra velocidad relativa. Vale. Velocidad 36. Lo veis en la izquierda de... Arriba a la derecha de lo que estoy tocando. El motor de una nave tiene un punto óptimo para mejorar los giros. Fíjese en la interfaz de la nave. Verá un indicador de velocidad en la parte inferior izquierda. Con una barra que se llena o se vacía, según acelera o frena. Intente centrar la barra para que se alinee con el centro de las barras verticales que hay a su derecha. ¿Ah? Eso. Los potenciadores aumentan la velocidad temporalmente. Usa el left shift para aumentar la velocidad de la nave. Centrémonos ahora en los escudos de la nave. Intente ajustar la potencia de los escudos. ¿Va? Más potencia aumenta su fuerza. Los escudos evitan que se dañe el casco de la nave. Sin él acabaríamos vaporizados. El estado del escudo aparece abajo, a la derecha. El daño del casco, debajo. Vale. Ok. Y eso, que es el sistema gravitacional. Eh... No entiendo del todo lo de la velocidad. Es usted aceptable como piloto. Le son familiares las casitas de compañero. ¿Qué pasa? Lo digo porque esa nave de la flota Carmetín trae sus armas preparadas. Sí, pues lo reviento. ¡No, no! ¿Qué haces? ¡Pero! El armamento láser es especialmente en el caso. El armamento láser. ¡Escúchame! ¡Que no puedo! ¡Espera! Vale. Tengo un escudo bastante bajo, eh. Ah, pues a reventarlo. Es ideal para dañar el casco en este caso. Easy, peasy. ¿Puedo... ¿Puedo lutearlo? ¿Qué es eso? Enhorabuena. Ha sobrevivido a su primer asalto en nave estelar. Deberíamos inspeccionar el fuselaje en busca de piezas y otros materiales. Claro, eso no. ¡Frena! ¡Frena! Para que acercase antes de poder acceder a los restos. A ver. ¡Lua! Vuela cerca y pulsa E para saquearlos, pero espérate. Qué complicado, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde han ido? ¡Hala! Se perdieron. Vamos a ir lentos, lentos, lentos. Frena, 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 frena. Claro, ¿cómo de cerca? Ah, vale. Neodimio, batería, depositrones. Una vez más de la flota carmesí han saltado a nuestra posición. ¿Más? Me van a reventar el escudo, gente. Me van a reventar el escudo, ¿eh? Nos disparan. Ahora, ¿aquí yo es el escudo? Los motores. Los motores, pues te van a dormir. Hacen más daño de la otra, ¿eh? Realmente. Miren, amigos, como fijados. No, 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 no. Shift, shift. ¿Los esquivo? No, es que no lo pillo. ¿Dónde está este cabrón? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo veo? Fantasma. Flota carmesí. ¿Dónde está? Siempre está arriba. ¿Qué está pasando? Ahí. Yo creo que es mejor este para el escudo y el otro para picarle vida. Con los dos a la vez. ¿Dónde está? Oye, este es muy escurridizo, ¿eh? No le doy, pues no le doy. Locking. Va, que está muerto, está muerto, está muerto. La hostilidad de la flota carmesí ha sido mucho mayor de lo esperado. Vale. A este paso, las posibilidades de que sus naves no cesen en su ofensiva ponen en peligro nuestra misión. En resumen, buscan la frontier y no piensan detenerse. Debemos ocuparnos del capital local de la flota carmesí. Según un escáner reciente, hay una instalación abandonada en la luna cercana de Crit. Una escala perfecta para piratas. Viaja a Crit. Pulsa tablador para abrir el menú de datos y desde ahí puedes abrir el mapa estelar. Vale. Lo voy a dejar aquí porque yo creo que me ha alargado más de lo que me habría gustado para un primer contacto. Recordad que ya tenéis el segundo vídeo subido al canal secundario. Podéis ir a verlo del tirón. Tenéis enlace en la descripción. ¿Vale? Dicho eso, gente, pues nada. Tiene buena pinta, la verdad. No sé. Es como una mezcla rara entre Fallout 4 y No Man's Sky por ahora. Tiene buena pinta. Tengo ganas de ver más. Hasta aquí. Un buen like, gente. Ya sabéis que he ayudado un montón con estos vídeos. Y hasta aquí. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente. Eslo, amigos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.